Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de Expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de Expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de Expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de Expresión Consentido TVWAS Es Libertad de Expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de Expresión Consentido TVWAS TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS Los sonidos escalofriantemente pegajosos Rítmicos y divertidos Están en Psicofonía El otro lado de la música Todos los miércoles y viernes En punto de las 7pm Donde conocerás Artistas Propuestas musicales Festivales musicales Y conciertos Psicofonía El otro lado de la música Solo por TVWAS Expande tu panorama Lo mejor de las noticias Reportajes especiales Deportes Cultura La mejor información Lunes, miércoles y viernes 20 horas Martes y jueves 6 de la mañana y 15 horas PAMA Universitario Expande tu panorama Lo mejor de las noticias Reportajes especiales TES Libertad de expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS TVWAS es Libertad de expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS 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 es Libertad de expresión Consentido TVWAS Eres tú Citaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS 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 es Libertad de expresión Consentido TVWAS Eres tú Televisión Universitaria Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural TVWAS 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 Buenos días, bienvenidas todas, todos, a este segundo día de nuestra participación en la Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Hoy la vamos a, las jornadas de hoy está dedicada a sociedad y violencia, o sociedad y violencias. Y entonces vamos a arrancar con la conferencia del maestro Alfredo Valadez Rodríguez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar. Ya teníamos rato planeando a ver cuándo podía venir a platicar con nosotros. Qué bueno que se dio la oportunidad de estar aquí y que no sea tampoco la última, porque él tiene mucho, mucho que compartir acá con nosotros. Entonces, voy a comentarles, voy a presentar al maestro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y es también egresado de aquí, de nuestra maestría en Ciencias Sociales. Ha publicado varias obras. Un libro que se llama Minería, Cinco Siglos de Saqueo, editado por La Jornada y La UAS. Es autor del libro La Guerra de Florencia, editado por Proceso, en junio de 2021, con el prólogo de Jorge Carrasco Araizaga, director del semanario Proceso. Es autor del libro Megaminería, extractivismo y desarrollo económico en América Latina en el siglo XXI, de la editorial Miguel Ángel Corrúa y La UAS. De fotografías tiene el libro Conflictos Sociales por megaproyectos extractivos de infraestructura energéticos, Fundación Rosa Luxemburgo, Stiffung y la UAM Xochimilco, Ciudad de México, del 2020. Tiene el libro Resistencias de fotografías, libro Resistencias Sociales y Alternativos de Sustentabilidad, un análisis multidimensional, también por la UAM Xochimilco, de noviembre del 2020. Otro libro de fotografías, Llover Sobremojado, conflictos socioambientales frente al extractivismo y megaproyectos en tiempos de crisis múltiple, por la UAM Xochimilco, de diciembre del 2021. Como experiencia periodística, ha sido reportero desde 1993, conductor de noticieros de radio y televisión en distintos medios, colaborador ocasional, dice él, en distintas revistas académicas de México, corresponsal y fotógrafo de la Jornada Nacional desde 1998 a la fecha, con coberturas periodísticas en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas principalmente, aunque no exclusivamente, ¿verdad? Y yo debo decir que le ha dado a la Jornada Nacional varias, muchas primeras planas, ¿verdad? Sí, exacto. Colaborador del Seminario Proceso y la Agencia Proceso Foto del año 2004 a la fecha, fotos de conflictos sociales, violencia y extractivismo. Se han publicado, entre otros medios, ha publicado en Los Ángeles, Times, en The Washington Post, BBC Londres, Townsend Reuters, y cuenta también con varios premios y reconocimientos a nivel local y nacional. Entonces, pues, es un maestro con una gran trayectoria, mucha experiencia y además una fuente directa para recolectar información, así que disponible aquí para todos y todos nosotros, ¿sí? Y además tiene otro ensober muy importante que le gusta la buena música, ¿verdad, maestro? Claro que sí. Entonces, sin mal, le cedemos la palabra al maestro que va a presentar su conferencia, Zacatecas, 15 años con la pradera incendiada, costos sociales de la guerra del narco. Gran tema, ¿sí? Adelanto, maestro. Bueno, pues, buenos días a todos, a las personas que están aquí presencialmente en este seminario, también gracias, por supuesto, a mi escuela, la maestra en Ciencias Sociales de la UAS, al doctor José Luis Hernández, director de la institución, al doctor Rubén Ibarra Escobedo, también un hombre que nos ha dado mucho respaldo y apoyo desde hace mucho tiempo, incluso el respaldo moral que hace ayuda mucho en la actividad periodística. Y bueno, pues, a todos ustedes, a quien me hizo el favor de traerme mi café, que lo olvidé en casa corriendo esta mañana, la exposición de esta mañana es, tomando como contexto su preparación académica, no solamente su preparación académica, sino el hecho de que viven en un estado tan violento como Zacatecas, es ofrecerles un contexto generalizado fuera de la narrativa gubernamental. Fuera de la narrativa de los partidos políticos, que todo lo minimizan, a pesar de que en las calles vivamos un infierno. Por eso el título de Zacatecas, 15 años con la pradera incendiada, los costos de la fallida política de guerra. Voy a apoyarme con algunas imágenes de los últimos años, algunas imágenes de los últimos años de violencia, pero he querido comenzar con esta en particular, que es una imagen que nos proporcionó hace ya mucho tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional, digamos fuentes de la Sedena, donde se, como punto de partida para ver la dimensión del problema, cuando gobernaba Amalia García Medina, sin que tengamos nada que defenderle a la señora Amalia García Medina, pero nos va a dar mucho la dimensión, los números, las estadísticas de lo que era antes a lo que es hoy. Son estadísticas de los años 2005 y 2006 de Sedena, donde, por ejemplo, el delito de robo de vehículos, en el 2005 era de 324 vehículos robados al año, en el 2006 bajó a 301, y en enero, el primer semestre del año 2007, era de 112 a 51 vehículos, más o menos se mantenía la tendencia. El robo de negocios a negocios y casas habitación, en todo el año, en el 2005, 148, 2006, 56, y 2007, 24, el primer semestre. El robo a bancos, dos en el 2005, dos a vehículos de valores, recuerdo mucho esta situación, porque eran verdaderos escándalos cuando se saltaba a un vehículo de valores. Y también, el número de homicidios dolosos, perdón, ahí yo me confundí, el número de homicidios dolosos eran 52 al año, 52, 2005, 52, 2006, y 24 en el primer semestre del 2007. Hago esta aclaración importante, porque, por ejemplo, hoy el promedio de homicidios anuales, mensuales en Zacatecas, ronda entre 80 y 100 homicidios dolosos. Bueno, voy a entrar, pues, ya a dar lectura al texto que he preparado. Esto nada más es como un punto de arranque. Voy a estar transmitiendo algunas imágenes que no necesariamente corresponden al momento de la lectura, pero que ilustran cómo está la problemática en Zacatecas. En Zacatecas, la guerra entre los narcos y el gobierno contra estos no es nueva. Tiene una fecha de inicio en el calendario muy bien definida, el 28 de diciembre del año 2007. La cruda violencia vinculada a la pugna entre los cárteles del narcotráfico en Zacatecas tiene más de 15 años de haber comenzado sin detenerse desde el sexenio de Amalia García Medina, con hechos como el homicidio de siete policías estatales en una emboscada en el municipio de Jerez, justo el día de los inocentes, el 28 de diciembre de ese año, el secuestro masivo y asalto a personas en una charreada en el municipio de Chachihuita, Zacatecas, en el año 2008, o la fuga de reos de los Zetas con el apoyo de un comando armado en el penal de Cieneguillas en el año 2009. Y cada nuevo sexenio, en lugar de disminuir, los delitos, los hechos delictivos se han incrementado en gravedad y en cantidad. Sin embargo, fue en el sexenio de Miguel Alonso Reyes del PRI cuando se inauguraron los enfrentamientos masivos entre sicarios de cárteles rivales, particularmente el viernes 11 de mayo del 2011, cuando más de 200 sicarios de los Zetas y del cártel del Golfo sostuvieron un enfrentamiento armado en la cabecera municipal de Florencia de Benito Juárez, donde murieron 77 pistoleros de ambos bandos en una batalla que duró más de cuatro horas y media a plena luz del día. Aquel fue el inicio de muchas otras guerras frecuentes entre esos dos cárteles en Zacatecas. Además, se generalizaron los ataques armados de narcotraficantes a comandantes de policías municipales e inició la militarización del Estado al incrementarse de dos a cuatro las bases militares en la entidad. A las comandantes de Guadalupe y Tlaltenango se sumaron otras dos unidades del ejército establecidas en las ciudades de Fresnillo y Jalpa y se erigieron cinco costosos puestos de revisión carretera unirses que de poco o nada han servido para dar seguridad a la población. Luego llegó el gobierno de Alejandro Tello Cristerna del 2016 al 2021 también del PRI quien se recordará fue secretario de Finanzas de Miguel Alonso Reyes para dar frente para dar continuidad al proyecto de militarización designando a un general de retirado del ejército al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tal como lo hizo su antecesor pero tener más militares tener más militares en las calles de Zacatecas no se tradujo en una reducción ni en los homicidios dolosos ni en la desaparición de personas ligada a la pugna entre los cárteles de hecho lo más notable a mediados del gobierno de Tello es que se produjo un cambio entre los cárteles que se disputan la entidad la pugna histórica que había entre el cártel de Golfo y Cártel de los Zetas terminó cuando el cártel de Jalisco Nueva Generación ingresó por el suroeste de la entidad precisamente por Jalisco y por el norte concretamente por Durango ingresó a la entidad el cártel de Sinaloa y quedó inaugurada así en Zacatecas la nueva pugna entre los dos grupos del crimen organizado más grandes entre los dos grupos del crimen organizado más grandes con mayor poder económico y mayor capacidad de fuego en toda América Latina quienes mantienen asolada a la población del estado del año 2019 al 2021 cuando Tello Cristerna dejó la gubernatura la reconfiguración de los cárteles en Zacatecas provocó no sólo un incremento de los homicidios de los dos en la entidad ubicándose según las cifras del Inegi y la Fiscalía General de Justicia del Estado entre los cinco estados del país con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes junto con Sinaloa Guanajuato Tamaulipas y Baja California Norte aquí abro un paréntesis recuerden ustedes que en términos científicos la medición del número de sucesos de hechos delictivos se debe considerar tomando en cuenta la tasa por cada 100.000 habitantes tantos homicidios por cada 100.000 habitantes tantos robos de vehículos tantos asaltos porque de una manera tramposa los gobiernos en funciones el estatal y el federal manipulan mucho la información en decir bueno en Zacatecas este año solamente llevamos solamente entre comillas llevamos 800 homicidios en comparación con Guanajuato que tiene ya 2.400 homicidios pues sí el problema es que Guanajuato tiene cuatro veces más población que Zacatecas entonces si lo interpolamos ahí vemos la gran diferencia cierro el paréntesis también comenzó a producirse desde el año 2018 justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país el desplazamiento forzado de personas en decenas de comunidades rurales en los municipios de Valparaíso Montescovedo Jerez Fresnillo y Tepetongo el problema se agravó tanto el problema se agravó tanto que el priista Alejandro Tello Cristerna afrontó en Zacatecas un proceso electoral en junio del 2021 bajo las sombras de la delincuencia organizada con decenas de casillas electorales que el INE no pudo instalar apenas el pasado 6 de junio día de la votación por la recurrente violencia homicidios secuestros y ejecuciones que ocurrían en las zonas serranas del estado ese día de la elección de hecho ocurrieron estoy hablando del 6 de junio del 2021 ese día ocurrieron 21 homicidios dolosos en la entidad en un solo día de esta forma en septiembre del 2021 cuando David Monreal Ávila asumió la gubernatura del estado por la coalición Morena PT Partido Verde el estado ya estaba incendiado por los grupos del crimen organizado lo más grave es que en los primeros 18 meses de su gobierno en lugar de reducirse la violencia en Zacatecas con el respaldo del gobierno federal que envió a la entidad más de 3 mil integrantes de la Guardia Nacional y fuerzas especiales del ejército con la instrumentación del plan Zacatecas 2 de seguridad anunciado personalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de noviembre en la zona militar de Guadalupe Zacatecas los ignominiosos hechos criminales han seguido incrementándose dos años después cuando falta poco para noviembre del año 2023 como si hubiera sido esa una provocación a los cárteles declaró un funcionario estatal que pidió el anonimato en los meses recientes en su guerra los cárteles de Jalisco y Sinaloa aumentaron el número de personas decapitadas o desmembradas colgadas en puentes y con incursiones a muchas comunidades rurales privando de su libertad con lujo de violencia a decenas de personas en ocasiones para pedir rescate por ellos otras veces para incorporarlos como sicarios de manera forzosa o simplemente para asesinarlos solo en el quinquenio del priista Alejandro Tello Cristerna recordemos la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas contabilizó en 5 años al menos 334 fosas clandestinas con restos humanos en Zacatecas pero además el gobierno de David Monreal Ávila y la Fiscalía que encabeza Francisco Murillo Ruiz Eco dejaron de contabilizar públicamente el número de fosas clandestinas aunque éstas siguen apareciendo también los ataques mortales a integrantes de policías municipales y estatales se incrementaron exponencialmente en el año 2017 la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas registró 5 ataques mortales contra agentes del orden locales pero en el año 2021 la cifra se incrementó a 36 durante el año 2022 la cifra alcanzó 64 policías asesinados sobre todo estatales y municipales aunque durante el presente año 2023 la cifra se ha reducido a la mitad mientras tanto a pesar de la militarización exacerbada los integrantes de los cárteles del narcotráfico se mueven en campos sierras pueblos y ciudades sin ningún impedimento como fantasmas invisibles a los ojos de las autoridades y van repartiendo la muerte decidiendo un día sí y el otro también a quien le toca ser asesinado pueden ser 1, 3, 5 o 14 personas en un solo día hemos tenido aquí en Zacatecas como lo mencioné jornadas oprobiosas de 21 personas asesinadas entre sol y sol aquí las organizaciones delincuenciales administran la muerte de forma organizada y pareciera como si tuvieran una agenda mortal previa el pasado 20 de abril se confirmó que Zacatecas tiene 3,528 personas desaparecidas un registro oficial que no da cuenta integral de la dimensión del fenómeno que tanto ha lacerado a las familias zacatecanas en el presente año 2023 está iniciando con retos particulares en la materia indicó Alan García Campos el representante en México del alto comisionado para derechos humanos de la organización de las naciones unidas en un foro realizado en el congreso del estado de Zacatecas ahí el académico Ricardo Bermeo Padilla integrante del consejo ciudadano del mecanismo estatal de búsqueda organismo que tiene dos años sin funcionar organismo que tiene dos años sin funcionar confirmó que en Zacatecas hay una preocupante alza en el número de casos de desaparecidos del primero de enero solamente el primero de enero al 14 de abril del año 2023 se tiene la cifra más alta que se haya presentado en términos comparativos con años anteriores con 255 casos de personas desaparecidas sin tomar en cuenta la cifra negra el año 2022 en el mismo periodo eran 155 casos y en el año 2021 que había sido el más alto fueron 235 personas entonces si va más alto el número de personas desaparecidas y no localizadas para este mes de octubre del 2023 el registro oficial es ya de 803 personas desaparecidas es decir tres personas más desaparecidas en sólo nueve meses del año en comparación con todo el año 2021 quizá por todos estos indicadores cuantitativos y cualitativos a la vez las ciudades de Fresnillo y Zacatecas Zacatecas junto con Guadalupe las más importantes en términos poblacionales de la entidad ocupan los dos primeros lugares nacionales con mayor percepción de inseguridad de la población en el primer trimestre del año 2023 según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI Fresnillo y Zacatecas con Guadalupe son más violentas que las ciudades de Naucalpan de Juárez en el Estado de México Ciudad Obregón Sonora Uruapan Michoacán y Colima finalmente hay que decirlo hay gravísimos costos de esta guerra que no han sido visibilizados y contabilizados sino que más bien pretenden ser escondidos debajo de la alfombra por el Estado que en sus tres poderes y sus tres niveles de gobierno ha sido incapaz de resolver esta pesadilla pero que siempre calcula minimiza todo en términos político-electorales esos costos desde mi perspectiva son los siguientes un costo social por el elevado número de homicidios dolosos ocurridos la desaparición forzada de personas y el desplazamiento violento de decenas en decenas de comunidades rurales un costo económico existe un sistema un sistemático ataque a la economía interna que se encuentra sometida y semi destruida por los grupos de la delincuencia organizada a través del cobro de cuotas o de piso a negocios y comercios de todos tamaños forzándolos a pagar o a huir los secuestros a comerciantes empresarios profesionistas y campesinos de alto y bajo perfil productivo los incendios de negocios pequeños y grandes es cotidiano además el robo de trailers y camionetas repartidoras con todo tipo de mercancías abro aquí un paréntesis solo la semana pasada se anunció esta semana se anunció que la semana pasada una empresa minera ubicada en Chalchihuita Zacatecas la mina La Colorado fue víctima de un asalto de un robo de dos trailers cargados con concentrado de plata ahí en la zona de Chalchihuites entre Chalchihuites y Sombreretes Zacatecas debido a ello la empresa minera Pan American Silver de capital canadiense decidió cerrar las operaciones algo que no dijo la minera es que además un grupo de la delincuencia organizada estuvo interceptando a todos los trabajadores que iban en camiones y en sus vehículos a la minera los detuvieron y los regresaron a sus casas advirtiéndoles que no podían ir a la mina a trabajar porque la minera se había negado a pagar un derecho de piso hoy los periódicos traen otra leyenda hoy martes cierro paréntesis un costo político como nunca antes estas imágenes que ven ustedes ahorita en la pantalla corresponden a la distribuidora de cerveza Corona a un lado del tecnológico regional de Zacatecas en la salida Jerez ustedes recordarán que hace algunos meses sufrió un terrible incendio esta empresa y también las versiones extraoficiales de varias fuentes policiacas son de que el incendio fue absolutamente provocado precisamente porque hay un grupo de la delincuencia que les exigió un derecho de piso que no quiso pagar la empresa transnacional la Corona y decidieron prenderle fuego un costo político como nunca antes como nunca antes ni siquiera en la época dorada del régimen autoritario del PRI las autoridades de los tres niveles de gobierno en el país han sido tan cuestionados por incompetentes como ahora en materia del combate y contención de la violencia e inseguridad además la sospecha de su colusión u omisión con los grupos criminales en amplios sectores sociales se dan por un hecho un costo familiar y comunitario este es el costo más elevado y quizá el menos atendido por las autoridades de todos los niveles en el país no se dimensiona el enorme daño emocional y afectivo además del daño económico que se provoca en un núcleo familiar con la muerte de uno de sus integrantes o varios de ellos peor tragedia cuando la muerte toca a los niños el daño psicológico es irreparable la ejecución de una persona además sacude además manchada por las fiscalías con la sospecha de la presunción de culpabilidad sacude al entorno familiar y social más cercano desintegrándolo desintegrándose así la célula social en una en una grave afectación el daño constante recurriente y además creciente de la violencia criminal sin parar nos ha sembrado a todos en distintos niveles una marcada depresión social ahora haré un recuento rápido de los ignominiosos hechos de pesadilla recientes de algunos de los hechos ignominiosos un perro caminando un perro caminando por calles de Montescobedo Zacatecas con una cabeza humana en sus fauces esa fue una noticia entre comillas una noticia nacional e internacional que posicionó a Zacatecas como uno de los estados más violentos y con mayor impuridad 10 cadáveres sembrados dentro de un auto que se abandonó en la villa navideña frente al palacio de gobierno del estado de Zacatecas y frente al palacio de justicia decenas de hombres ejecutados abandonados en las calles del pardillo tercero una comunidad del municipio de Fresnillo envueltos al estilo gángster decenas de hombres colgados en puentes viales exhibidos con crueldad en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc ante la vista de todos sus familiares y amigos el secuestro recurrente de familias enteras al transitar en sus vehículos automotores por cualquier carretera que cruza la entidad puede ser de noche o de día y cuando no se detienen son acribillados a tiros al final de cuentas reflexionemos ¿quién se beneficia con tanta violencia? ¿quién gana con esta guerra? Zacatecas y sus habitantes no muchas gracias bien pues ahí está la exposición del maestro abrimos para comentarios preguntas puede haber muchas adelante que hemos asustado allá José Trinidad ¿usted qué considera que debería de hacer el Estado para tratar de no de minimizar sino de combatir directamente lo que es el crimen organizado? mire José Trinidad mire maestro ¿qué debería hacer el Estado? yo creo que bueno debemos de hacer una abstracción una abstracción nacional para reconsiderar un hecho un hecho indubitable lo que está ocurriendo en el país en Zacatecas no es normal o sea el problema es que nos han llevado a normalizar esta cadena de muertes recurrentes cotidianas y ya los ciudadanos lo normalizamos a tal grado de que ahora cuando ocurre un homicidio en la Plaza Bicentenario es sorprendente que hasta los abuelos los viejitos que van con su teléfono celular pasan caminando junto a los cadáveres sacan los propios ancianitos de su celular y también graban un video o sea es una normalización que debemos reprochar como sociedad dos que debe hacer el Estado el Estado tiene muchas instituciones que deben operar para hacer valer el Estado de Derecho y el debido proceso aquí el problema principal que yo veo son dos el tema de la criminalización de cualquier persona que es asesinada de inmediato se dice estaba metido la debía algo hizo y eso es algo muy oprobioso el gobierno a través de las fiscalías que son las encargadas de procurar la justicia deben indagar primero en lugar de acusar de sospecha a cualquier persona que es asesinada y en punto número dos es que yo lo que veo es que en México lo que de a tiro está descompuesto y no funciona es el poder judicial el sistema de procuración y administración de justicia en México no funciona y no opera y yo me atrevo a lanzar una una hipótesis el tema y el hecho de que el gobierno mexicano y los gobiernos estatales de la mano del gobierno federal han tomado la decisión entre comillas fácil de permitir que el pez más grande se coma el pez más pequeño como es un número impresionante de organizaciones criminales las que operan en el país hay estimaciones de que tenemos en México 500 500 grupos criminales 500 pandillas 500 bandas de todos los tipos de tamaños las más grandes están arriba Sinaloa y Jalisco pero hay un número gigantesco de organizaciones delincuenciales y entonces aquí el punto es que ellos platicando por supuesto nosotros con funcionarios federales y estatales aquí el punto es que dejar que ellos se maten incluso si hay enfrentamientos ustedes lo han visto en cualquier municipio si vienen de algún municipio es recurrente que hay enfrentamientos en Valparaíso o en Pinos o en Mazapil o en Chalchihuites y las autoridades no acuden inmediatamente al enfrentamiento no acuden a evitarlo incluso si se enteran antes como fue el caso del tema del libro de la guerra de Florencia el ejército mexicano lo sabía la policía estatal lo sabía y todo el mundo esperó dejaron que ellos se enfrentaran primero y hasta que había terminado el enfrentamiento y se habían retirado los delincuentes e intervino el Estado eso es algo oprobioso es algo reprobable y es algo que nos demuestra que el sistema está en shock o sea no funciona porque los delincuentes andan con manga ancha hay un término que se usa en el crimen organizado que dicen andamos barriendo incluso ellos en sus narcomantas o en sus mensajes ponen el término la barredora y entonces ellos se asumen los delincuentes como organizaciones que le están ayudando al Estado a mantener las cosas en paz ahora es sorprendente que en lugares en ciudades todavía relativamente pequeñas como Zacatecas o Fresnillo de noche ya vivamos una tranquilidad impresionante cuando hace 10-15 años era sonido era ruido había borrachos lo que ustedes quieran pero ahora es un silencio impresionante a partir de las 8 o 9 de la noche y más si está nublado las calles se vacían totalmente hay municipios del Estado de Zacatecas donde a las 6 de la tarde la gente se encierra muchos municipios de Zacatecas donde la gente se encierra entonces el principal aspecto que yo considero José Trinidad es que ahí es necesaria una revisión de toda la operación de la Procuración y Administración de Justicia en este país recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Colombia iba muy alegre Andrés Manuel López Obrador a este foro internacional sobre narcotráfico y drogas y el tema es que cuando estaba sentado ahí el presidente de Colombia le recordó cómo se empieza a intervenir cómo el Estado debe intervenir para empezar a bajarle el poder a las organizaciones criminales y eso atraviesa por una intervención también aquellos políticos y gobernantes que están coludidos con el crimen organizado evidentemente o sea es absurdo creer que se gobiernan solo los delincuentes y le recordó que en Colombia a finales de los años 80 el gobierno tuvo que meter a prisión al 34% de los senadores y de los diputados federales en Colombia que estaban coludidos con el crimen organizado el 34% de los senadores y de los diputados federales fueron a prisión en Colombia por colusión con los grandes cárteles de Cali y los otros que existen ahí en Colombia entonces yo me pregunto ¿cuándo vamos a ver eso en México? probablemente nunca entonces hay que hacer una reconfiguración total y ustedes que están jóvenes y que están estudiando van a llegar a posiciones de poder en algún momento van a llegar a las regidurías van a llegar a los gobiernos municipales van a trabajar en el gobierno del estado entonces ahí yo considero que es importante que ustedes lleven la conciencia de la gravedad del hecho que vivimos en esta sociedad en esta nación y de que tenemos que cambiarla que no podemos vivir así para siempre porque no es normal ¿verdad? ¿alguna otra pregunta? Sí ¿aquí? Yo quisiera hacer su opinión respecto a alguna vez yo escuché el comentario de que el narcotráfico por lo prohibido quitándole lo prohibido al comercio de las drogas se podría terminar así con todos los males alrededor de ellos y que surgen a partir de ahí entonces quiero saber su comentario ¿cuál es el costo más caro que se paga? si la salud pública de los drogadictos como un problema de salud o bien todo esto que consigue el cobro de piso los secuestros todo eso ¿usted qué opinan? ¿qué es más caro? ¿legalizarlo o no legalizarlo? Bueno hay muchos especialistas en la materia que precisamente atribuyen los problemas de la violencia que arroja esta actividad porque es una actividad económica no hay que olvidar que es una actividad económica ilegal subterránea pero es una actividad que mueve millones mucho mucho dinero son muy poderosas las organizaciones criminales gracias a esta atribución ilegal que tienen si se le quita esa atribución ilegal dejarían de ser perseguidos y cualquiera persona que tuviera drogas en términos este al menos en teoría no sería ningún delincuente podría el mercado bajaría el precio de las drogas en el mercado de manera inmediata sí el problema es que actualmente hay una gama de drogas y de sustancias ilícitas que pues es tan grande que si legalizamos la marihuana y la cocaína hay otras 80 sustancias ilegales que pueden seguir operando en el mercado cuando escribí el libro de la guerra de Florencia Benito Juárez tuve la oportunidad de hacer una entrevista con un integrante de la delincuencia organizada en ese momento que tenía mucho poder en Zacatecas y en la región de Jalisco y Nayarit y cuando yo le pregunté abiertamente qué opinaba de la legalización de la marihuana y le dio risa le dio risa porque me dijo no amigo mire no va a pasar nada si legalizan la marihuana hay muchas drogas y a los humanos les encanta drogarse así me lo dijo este otro aspecto que tenemos que considerar es que el crimen organizado y esto lo dicen especialistas como Edgardo Buscaglia que es una personalidad reconocida a nivel internacional Edgardo Buscaglia nos recuerda que actualmente los grupos de crimen organizado como Cártel de Golfo Los Zetas Sinaloa Jalisco todas estas organizaciones poderosas se mueven en 34 distintos negocios aparte del narcotráfico trata de blancas robo de vehículos extorsión secuestro es un robo de autos nuevos es un una gama de delitos las que abarca el crimen organizado imagínense 34 actividades económicas ilegales entonces es donde uno entiende que la única solución aquí es tener un estado fuerte porque aquí les va una reflexión importante que deben ustedes tener presentes como ciudadanos en la gran mayor parte de los de los países del mundo occidental en la mayor parte de los países del mundo occidental existe consumo y tráfico de drogas ilícitas pero en ningún país como en méxico existe la violencia absurda que hay aquí si entonces que tienen esos países de diferentes que no tenemos en méxico pues tienen estados fuertes gobiernos fuertes consolidados que además han erradicado el grave problema de la corrupción aquí mucha gente critica y le da risa cuando mi abuelito Andrés Manuel López Obrador dice el problema es la corrupción y nos da risa porque también el problema es que hemos socializado ya y hemos normalizado la corrupción o sea para todo trámite por pequeño que sea hay un acto de corrupción mínima ahí entonces no hablamos de los grandes contratos de obra pública y todo eso entonces el problema fundamental que yo veo en méxico es la corrupción mientras no tengamos militares incorruptibles porque siempre va a haber quien te pague más dinero mientras tengamos jueces no tengamos jueces incorruptibles mientras no tengamos abogados incorruptibles este país no va a cambiar el problema de la corrupción es un punto medular a combatir y eso solo lo podemos hacer creo yo a través de ustedes de las nuevas generaciones con un nuevo pensamiento para trascender ya nuestro tercer mundismo es más yo creo que nuestro tercer mundismo económico y social y político en el mundo se debe principalmente a este problema de corrupción no podemos evolucionar mientras no tengamos una mejor educación y una mejor cultura y decir no decir no no es para mí un problema el dinero no necesito dinero para 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 ser un mejor ciudadano o tener una mejor calidad de vida entonces en términos estrictos legalizar podría ayudar si una parte si o no en algunas drogas pero el problema es que existen múltiples drogas está el problema del fentanilo platicaba yo hace tres días con el director del centro de integración juvenil de Zacatecas le dije ¿cómo está el consumo de fentanilo en Zacatecas? me dijo mira el problema del fentanilo en Zacatecas no existe entre comillas porque el fentanilo en Zacatecas lo están mezclando los grupos del crimen organizado está circulando en Zacatecas a través del cristal y de la cocaína todo el cristal y la cocaína que le están vendiendo a los chavos las tachas están mezcladas con fentanilo en algún grado entonces los jóvenes en Zacatecas están llegando a los hospitales aunque eso no lo digan las autoridades están llegando con los síntomas del fentanilo y cuando el médico internista los entrevista porque ya van infartados los chicos de 17 años traen un problema severo de salud entonces el médico los entrevista de inmediato todavía conscientes y les dice ¿qué consumiste fentanilo? no consumí cristal no consumí cocaína pero los chavos no saben que lo que les están vendiendo para incrementar esa adicción de forma inmediata las organizaciones están mezclando fentanilo a sus drogas y ahorita es el fentanilo en 5 o 10 años va a ser otra droga probablemente entonces hay que verlo como un espectro general el crimen organizado como una empresa transnacional que tiene muchos negocios y no nada más el mundo de las drogas ¿alguna otra pregunta? ¿por qué crees que a pesar de ver los índices de violencia se normalizan y la gente y la población no se une o no hace nada? bueno principalmente yo creo que el problema lo tenemos muy normalizado en México también en Zacatecas y en otros lugares por temor porque la gente ya está aterrorizada los grupos del crimen organizado han logrado convencernos en la narrativa pública y en la narrativa de los medios que pueden ser impunes totalmente sin problema matan asesinan llevan a personas a la plaza de armas ahí las abandonan de una total forma impune entonces yo creo que el principal problema de esta normalización obedece a que la sociedad estamos muy conscientes o sea los seres humanos somos seres inteligentes racionales no somos tontos la gente sabe que el que denuncia algo o el que denuncia al vecino que vende lo van a ir a levantar o se va a morir o sea la gente no es tonta la gente sabe que los de aquel rancho corrieron a los habitantes y se apropiaron del rancho y los vecinos no lo van a denunciar porque saben que eso es probablemente la muerte entonces ese es el punto principal de la normalización creo yo o sea el no es que la gente sea a unas posiciones cómodas es que la gente o sea tiene miedo y protege su patrimonio y protege su familia o intenta protegerlo porque hay mucha gente que además sin tenerla sin temerla ni de verla ha sido víctima de las organizaciones criminales el tema la narrativa de que a quien le pasa algo es porque algo debía o porque estaba metido eso sáquenlo de su cabeza la duda acuérdense como investigadores la duda es lo principal que debe prevalecer en su pensamiento crítico duden cuando el gobierno diga una postura duden cuando los medios de comunicación publiquen algo duden de eso busquen siempre varias fuentes eso es elemental o sea metodológicamente eso es elemental siempre vayan a distintas fuentes para que construyan su propio criterio y se acerquen más a la verdad ¿alguna otra pregunta? doctora yo te quería preguntar obviamente como tú mencionas esto es un negocio y que tan difícil es para ti como periodista seguir el rastro de donde tuya este dinero y que tanto investigación hay al respecto porque es digamos que una industria de las que asegura una tasa de ganancia alta pero eso no podemos ver hacia donde está fluyendo este capital bueno les voy a dar una respuesta doctora en términos de mi profesión o sea como periodista el asunto de que tan peligroso es seguir el rastro del dinero pues es lo más peligroso que pueda haber lo más peligroso que pueda haber en el mundo del narcotráfico es tratar de seguir el rastro del dinero o los personajes que mueven el dinero por eso hay una reflexión muy sabia que hemos hecho no yo o sea un grupo de compañeros periodistas del país yo tengo la fortuna el privilegio de pertenecer a tres redes de periodistas nacionales la red de periodistas de occidente con sede en Jalisco en Guadalajara Jalisco la red de periodistas del noreste con sede en Monterrey Nuevo León y la red nacional de periodistas de a pie de la Ciudad de México son organizaciones donde estamos aglutinados periodistas de investigación de todo el país en estas tres regiones importantes pero ahí lo que hacemos a lo que hemos a la conclusión que hemos llegado es que nosotros nosotros no somos ministerio público nosotros no somos el ministerio público nosotros no somos la auditoría superior de la federación nosotros no somos autoridad somos periodistas nuestra obligación es presionar al gobierno y a sus distintas entidades del gobierno hacer su trabajo porque aquí el problema es que las entidades no están haciendo su trabajo tenemos cuantos años con la guardia nacional y dijo un viejito de Jerez Zacatecas la guardia nacional nada más se pasea si ahora que estuvo el problema terrible de los desplazados en Jerez cuya principal crisis empezó hace tres años en la sierra que comparte con Valparaíso hubo una reunión de los desplazados en la presidencia municipal de Jerez y los viejitos le estaban reclamando al alcalde en ese momento del PAN le estaban reclamando el hecho de que hubo un enfrentamiento muy fuerte en alguna de las comunidades de ahí de la sierra de día a plena luz del día y los delincuentes que llegaron en aproximadamente 20 caminantes de repente se empezaron a ir del pueblo salieron por una brecha detrás venían detrás venían la Guardia Nacional toda una caravana toda una caravana de vehículos de la Guardia Nacional entonces llegan los de la Guardia Nacional a baja velocidad y los viejitos la gente del pueblo les decía porque mataron personas porque violaron a muchachas ese día les decían allá van síganos allá van o sea y los de la Guardia Nacional a media vuelta de rueda siguieron por la brecha y dice el viejito no se tardaron ni cinco minutos en regresar y sabe que el presidente municipal sabe que no me dio coraje dijo un viejito como de unos 80 años los de la Guardia Nacional regresaron con una sonrisota de oreja a oreja la indignación de los habitantes de esa región de Jerez o sea entonces ¿qué anda haciendo la Guardia Nacional? y la otra gran pregunta es además de la Guardia Nacional y del ejército las corporaciones ¿para quién trabajan? ¿para los ciudadanos? ¿o para sus jefes políticos? ¿o para otros entes que desconocemos? entonces los periodistas no podemos involucrarnos en ir a investigar a los grupos del crimen organizado menos en ir a seguir las huellas del dinero en ver quién lava dinero o quién no lava dinero el pasado fin de semana un partido Chivas Atlas y todos los anuncios comerciales que hay más importantes son de las empresas de apuestas de Caliente y otras empresas que tienen antecedentes en lavado de dinero y se sabe que se dedican a eso ¿y qué nos ha tocado? absolutamente nadie entonces un simple periodista de por sí el periodismo está en crisis en este país entonces los periodistas no podemos ir detrás de investigar ni a las empresas ni el dinero se los voy a decir me voy a ver un poco pues simplón pero esta es la verdad yo no puedo ir detrás de un grupo criminal a investigar quiénes son sus conexiones dónde mueven o sea eso se da a suicida yo a quien le tengo que exigir es al gobierno mexicano al gobierno federal al gobierno estatal que hagan su trabajo porque al final de cuentas los ciudadanos para eso los elegimos y para eso se les pagan porque de cualquier otra manera si los que van a imponer la paz en el país son los grupos delincuenciales pues entonces dejemos de pagar impuestos y pues ya contratamos a los delincuentes entonces esa parte es muy importante es cierto que es una enorme tasa de ganancia este el crimen organizado pues te da mucho te reditúa mucho dinero fácil entre comillas porque a cambio o sea lo más sencillo es ingresar a un grupo de la delincuencia organizada para nuestros jóvenes pero lo más fácil la forma más fácil de morir apenas se ve la noche tenemos el noticiero en la universidad a las 9 de la noche y ocurrió un ataque aquí en la colonia almobrera ya casi los periódicos no hablan de eso y mató a tres adolescentes a dos niños y a una niña adolescentes menores de edad y otro niño más que se fue en código rojo trasladado por la ambulancia y yo lo que si veo es que tenemos una sociedad muy pasiva o sea necesitamos acudir a esta sociedad yo creo que en cualquier otro país ocurriría un hecho de ese tipo y se paraba la ciudad o sea y salían los habitantes de esa colonia pero hay un enorme egoísmo un enorme egoísmo y permíteme usar el término capitalista mientras no me pase a mí mientras no me toque a mí mientras no me roban mi vehículo yo pienso que debemos también de cambiar o sea cuando el gobierno dice que la solución somos todos bueno si somos todos entre comillas en términos de que tenemos que hacer algo los ciudadanos no vamos a agarrar los rifles ni los fusiles para ir a combatir al crimen organizado lo que sí podemos hacer los ciudadanos es exigirle al gobierno y generar una presión social y a través de métodos pacíficos sobre todo eso con métodos pacíficos todavía para alguna última pregunta no, ya más o menos quedó contestado es que el sistema financiero es el que domina todo y sería imposible entonces buscar el rastro del dinero allí porque el sistema financiero es muy poderoso en este y en cualquier país y a través de él se mueve todo el dinero pero bueno yo más bien quería rescatar a Alfredo y no verlo pues en este ambiente sino decir que hace algunos meses la universidad puso en marcha su proyecto de televisión y aquí tenemos a dos de esos personajes que ya pasa posible TV UAS y quería entonces aprovechar para felicitar a Alfredo porque se indica allí el noticiero y este allá atrás está Primario Primario otro hombre que hace posible que veamos TV UAS entonces porque a veces se cree que Alfredo anda en el ambiente ahí de de todo eso que nos está que nos está pasando pero no necesariamente es así hacer otras cosas que son muy importantes y sobre todo pensando desde la universidad entonces yo le agradezco a Alfredo porque he visto cosas muy interesantes sobre todo en las últimas las últimas semanas esta entrevista que hiciste a Peter a Peter Jiménez sí entonces era más bien un comentario que quería hacer y felicitar por el trabajo que hacen dentro de la universidad de la universidad pues este si me permite doctor muy rápidamente comentar nada más que gracias a la confianza del señor rector el doctor Rubén Ibarra Reyes a quien conozco ya de hace ya algunos años no digo qué tanto porque ya estamos chaborruqueando pero este pero muchas gracias al gracias al al entendimiento con el señor rector este me dio la oportunidad de incorporarme al equipo que dirige el maestro Primario Primario Ávila él es el director del canal de la universidad es un proyecto este pues que está naciendo pero que el reto es enorme porque es el canal de la universidad autónoma de Zacatecas la universidad por muchas décadas estuvo peleando tener un noticiero tener un canal de televisión es más no tener una estación de radio ya ni siquiera se pensaba o se esperaba tener un canal de televisión se pensaba que se puede tener un canal de radio porque muchas otras universidades y no digo nombres muy comerciales y patitos tienen mejor su canal de radio tienen su estación de radio aunque como universidades dejan mucho que desear y sin embargo gracias a la gestión a la habilidad del rector se logró tener ya este canal nos hizo el favor de invitarnos y yo lo que debo decir es que no es gente improvisada en toda la cuestión técnica técnica logística colocó ahí al maestro primario Ávila que es el director del canal insisto cualquier cosa que reclamar con él por favor que los grupos de aquí me han regresado busquen a alguien ah por favor con ahí con el director este él sale las fichas él da la cara cosa que le agradecemos nos libera de mucha presión y este en la parte periodística del noticiero y de un programa de mesa de diálogos este tratamos de hacer el análisis y el debate que deberían hacer todos los medios públicos pero que no lo hacen abordar los problemas sociales tratar de dar alternativas de solución y propuestas y este aprovecho muy rápidamente para comentarles que a partir de este mes de octubre arrancamos con otra con otra con otro programa que se va a llamar perfiles universitarios donde vamos a entrevistar a nuestras vacas sagradas de la universidad que las tenemos gente prominente en el ámbito académico mujeres y hombres pero también aquellos investigadores y académicos que nos visitan frecuentemente de otras universidades en el país el primer programa vamos a arrancarlo con una entrevista que nos hizo el favor de concedernos el escritor periodista dramaturgo investigador Juan Villoro ya esa entrevista está lista y todo y se transmite creemos este 9 de octubre este próximo miércoles y bueno pues yo reiterar mi agradecimiento total a mi universidad autónoma de Zacatecas he tenido la oportunidad de colaborar con muchas universidades este año he tenido conferencias con la gente del colegio de San Luis Potosí con la propia autónoma metropolitana con otras instituciones públicas del país pero pues para mí siempre mi orgullo es la universidad autónoma de Zacatecas y créanme que es una gran universidad aunque les digan y les pinten que el TEC de Monterrey o que los lobos de no sé dónde créanme lo que la mejor opción educativa y se los menciono porque ustedes ya están ahorita aquí pero ustedes tienen hermanos primos amigos siempre recomienden la universidad autónoma de Zacatecas como lo mejor y las ciencias sociales y la maestría muy bien pues muchas gracias bien continuamos con la mesa de sociedad en conflicto ahora con las ponencias poster y ponencias moderadas 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 Gracias. 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 Compañera Carmen Denise Juárez Flores nos presente su póster denominado Suicidio de Adolescencia, Alerta Máxima. Adelante, compañera. Muy buenos días a todos, a todas. Más que nada, este póster es para promocionar una información a los adolescentes que aborde un comportamiento suicida y así incrementar programas de prevención. Más que nada. Bueno, este póster se hizo a base para ser una gran utilidad, dado que contribuye a tener condiciones para ayudarse a ellos mismos y a su grupo de compañeros y amigos que se encuentren en una situación de crisis suicida. ¿Qué tipo de personas tienen más pensamiento de suicida? Pues las personas que tienen muchos factores de riesgo, pocos factores protectores, tienen más probabilidades de suicidarse. Las personas con habilidades intrapersonales y de resiliencia tienen menos probabilidades de cometer acto de suicida. Las personas que sufren exclusión social, marginación y además carecen de redes de apoyo, tienen más probabilidades de cometer acto de suicida. Las personas con más probabilidades de suicidarse son aquellas que además de tener problemas de salud mental, consumen estupefacientes de manera habitual. Las personas que no saben gestionar bien sus emociones pueden tener tendencias a suicidas. En la mayoría de los casos en los que plantea el suicidio existe una pérdida de sentido vial. Todos los suicidios y los intentos suicidas hablan de una crisis emocional, de una perturbación y de un desacuerdo social, ya que el suicidio es un resultado de un acto de la víctima dirigido contra su propia vida y que puede hacer una lesión autoproducida a la realización de una actividad extremadamente peligrosa, que con toda probabilidad conduce a un accidente fatal. Otro tipo de suicidio es el que conoce como su meditado, en donde la intención de morir no es consciente, de manera que la víctima se autodestruye lentamente. Así, de otra forma indirecta de autodestrucción consiste en la ingestión de sustancias dañinas para la salud, como drogas, alcohol y tabaco. En 2018, un total de fallecimientos ocurrido en el país fueron de 6.710, fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100.000 habitantes. Por lesiones autoinfligidas, los hombres tienen una tasa de 8.9 fallecimientos por cada 100.000 hombres, son 5.454. Mientras que en esta situación se da de 2 de cada 100.000 mujeres, que son 1.253. En el grupo de niñas y niños y adolescentes de 10 a 17 años, ocurrieron 841 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, que representan el cuarto lugar dentro del total de causas de muerte. Para el 2018, un total de fallecimientos ocurridos en el país, 6.710 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100.000 habitantes. Más que nada, este póster yo lo hice con intención de ayudar a los adolescentes que ahorita están pasando por algo difícil, más que nada en momentos, pues ahorita más que nada en pandemia, fueron los que más tuvieron más mente suicida. ¿Por qué? Porque estaban resguardados solamente a su casa, no podían salir. Es por eso que yo traigo este póster para poder ser conciencia y tener, más que nada, un poco de programas, un poco de conciencia también a nuestros compañeros o amigos que sufren de ansiedad, depresión, perdón, para poder ayudarlos o mínimo que tengan el valor de acercarse a uno de nosotros. Más que nada. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca del póster de la compañera Valeria, de Carmen Deniz, perdón. Me cambiaron el nombre tan pronto. Ya ve, ¿cómo son las cosas? Se pudo nervioso con tanta gente mirándola. Si no hay ninguna pregunta, pues adelante. Bueno, no es pregunta, pero aprovechando de ver tu póster de felicitarse por el trabajo y pues hacer un llamado a que hagamos estos ejercicios de trabajar aquí temas importantes y luego socializarlos y tratar de incidir en nuestras comunidades. Y este tipo de trabajos, como tú lo mencionas, a eso van y te felicito. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, también una felicitación para Carmen Deniz. Nada más quería comentar que, de hecho, en la universidad también están realizando ya reuniones para hablar del asunto, ¿cómo hacer para prevenir el suicidio? ¿Puedo decir algo? Adelante, adelante. Pues más que nada es como que más alivianarlos, o sea, como que más alentarlos a que se acerquen a alguien, porque muchas personas, a pesar de que tienen eso, es como de, ay, me va a criticar la persona. Esos programas, sí, yo he conocido esos programas, pero en realidad mucha gente no se acerca por lo mismo del miedo a ser criticadas. Pero sí, más que nada el hijo se posterizo para poder alentarlos, a que sean escuchados, de que en verdad tienen alguien quien los apoya. Y si desafortunadamente alguien perdió algo por ese, una persona, un amigo, un tío, por un suicidio, pues la verdad no están solos, hacerlos que no están solos y pues más que nada dejarlos ir con amor, así. He leído un libro que se llama. Si no hubiera otra pregunta o cuestionamiento, pues le damos las gracias a la compañera Denise. Gracias. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Carlos Marx. A continuación, tendremos la ponencia Adaptación de la violencia directa de los habitantes de la colonia Francisco E. García por la compañera Alejandra Gaitán Débora y la doctora Nilovna Legazpi Coello. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a todos los presentes. Ah, ¿de acá? Ah, ¿de acá? Bueno, es que el papel de la casa. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? De aquí, está. Creo que está por aquel lado. Sí. Bueno, como ya lo dijo el compañero, Adaptación de la violencia, el título es Adaptación de la violencia directa de los habitantes de la colonia Francisco E. García. El narcotráfico en México en cuanto a problema de seguridad pública en el siglo XXI ha tenido como consecuencia una creciente ola de violencia en toda la República Mexicana. El carácter violento de esta industria tiene como efecto múltiples problemáticas. Fragmentación social, narcocultura, altos indicadores de violencia, drogadicción, trata de personas, desplazados, reclutamiento forzado, desaparecidos, corrupción. Ante esta nueva realidad es conveniente entender cuáles han sido los cambios en la vida cotidiana de los habitantes de Zacatecas. La cotidianidad refleja cómo los individuos entienden la realidad, ya que en ella se manifiestan los lazos que cohesionan a la sociedad, ya sea en la familia, la vida pública, usos y costumbres, entre otros. Entender la vida cotidiana mediante la ciencia puede dar explicación a cómo los ciudadanos se han adaptado, entendido o normalizado a la violencia. El capítulo 1, la pregunta general es la siguiente, ¿cuáles son los procesos de adaptación de la violencia en la vida cotidiana de los pobladores de la colonia Francisco de García de la ciudad de Zacatecas? Describir los objetivos generales, describir los procesos de adaptación de la violencia directa en la vida cotidiana en la colonia Francisco de García de la ciudad de Zacatecas, México, en el año 2023. Preguntas específicas, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia cotidiana? ¿Qué es un proceso de adaptación? Los objetivos específicos, identificar qué es la violencia directa, estructural y cultural, conocer los procesos de formación del concepto de vida cotidiana, explicar qué es la adaptación. En el capítulo 2, ¿cuál es la historia de la colonia Francisco de García de la ciudad de Zacatecas? Características del desarrollo económico de la colonia Francisco de García. ¿Cuáles son las características principales de la violencia presentada en la colonia Francisco de García? Para ello, los objetivos específicos es analizar la historia de la colonia Francisco de García, examinar el desarrollo social de la colonia, catalogar el tipo de violencia con mayor recurrencia en la colonia Francisco de García. Capítulo 3. ¿Cómo perciben los habitantes de la colonia Francisco de García la violencia estructural, cultural y directa? ¿Cómo han modificado los hábitos y costumbres de los habitantes de la colonia a partir de los hechos violentos ocurridos en la colonia Francisco de García? Interpretar la percepción de los tres tipos de violencia dentro de los pobladores de la colonia Francisco de García. Registrar los aspectos identitarios de los habitantes de la colonia Francisco de García. La metodología será un estudio cualitativo de tipo exploratorio, ya que no existe hasta el momento una investigación como la que se propone. Los antecedentes expuestos forman diferentes perspectivas del eje central de la investigación. Sin embargo, no se relacionan con el enfoque de estudio. En el estudio se utilizará la fenomenología, ya que mediante este método se buscará analizar los significados de la vida cotidiana para el estudio de los sujetos. La muestra será por conveniencia, ya que previamente se eligió a la población de interés, ubicada en la zona de la colonia Francisco de García, contemplando así que no se tendrá margen de error e intervalo de confianza, ya que en esta investigación no se pretende hacer un muestreo de tipo probabilístico. Si hubiera una pregunta o un comentario hacia la compañera. Adelante doctor. Muchas felicidades, Javier, por tu trabajo. La manera en la que nos lo presenta es bastante claro y creo que viene muy a tono con la conferencia que acabamos de tener. Esa parte de entender que la violencia tiene diferentes dimensiones, que no nada más es la que se alcanza a ver, sino que hay una violencia estructural y hay una violencia específica. Esto nos permite a que no lo podemos dejar solo en Zacatecas, encapsularnos. Es una realidad nacional y creo que esa parte en la que tú tomas en cuenta la violencia estructural nos permite apreciar que se puede ejemplificar muy bien en un solo caso como la colonia que tú estás proponiendo. Entonces creo que está muy bien plantada hasta el momento. Entonces creo que siga así para que llegue a esta vuelta. Felicidades. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, como veo que vas a ubicar puestos en la colonia, yo quisiera saber cómo fue la decisión, porque vamos, en Zacatecas también hay como otras colonias y colonias muy conflictivas. ¿Cómo decidiste por este tema? Bueno, la decisión fue meramente desde el punto de vista subjetivo, ya que yo soy habitante de allí y durante los años de pandemia pude notar así un índice alto de homicidios. Entonces fue un shock de ver una realidad antes de pandemia y otra realidad después. Entonces empecé a investigar por qué, qué pasó en esa colonia, cuáles fueron los cambios y fue meramente esa decisión. Gracias. ¿Habrá otro? Adelante, doctor. Bueno, es el concepto de vida cotidiana, ¿no? Bueno, vamos a ver a dónde llega la vida cotidiana, y yo le recomiendo que también... Bueno, que... En primera, que... Ya se me ha recordado, además, para cambiar el capítulo, con lo demás, no más. Que... Me dice la fenomenología del poder y la obediencia, porque los... Es una situación, una condición de dominados, subordinados, la que está tratando. Y entonces, son dominados, pues porque hay un poder que los oprime, ¿verdad? Los domina y los oprime. Entonces, hay... De acuerdo a la fenomenología del poder y la obediencia, no es que la gente... No es que la gente acepte, sino que lo hacen porque no les queda de otra, ¿verdad? Tienen que obedecer... Bueno, se obedece por varias razones. Y en estos casos, en este caso concreto, creo que es, como decía también el maestro Raúl, es que la gente tiene que... Es un terzo, ¿verdad? Si no, por ello le va la vida. Entonces, mi recomendación es que revise a don Adolfo Sánchez Vázquez sobre la fenomenología del poder y la obediencia, por qué se obedece. Y también, al mismo tiempo, será bueno que revise la teoría de la resistencia. O sea, como la gente, aún en el escenario muy crudo de dominación, como va resistiendo, que alza. Ok. Ahí le recordamos a todos. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra? Si no hubiera nada que mencionar, pues le damos las gracias a la compañera Alejandra. Gracias. 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 Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. El derecho a la ciudad expresado por los movimientos anticapitalistas urbanos es la posibilidad de transformar y recuperar la ciudad como bien común. David Harvey. Ahora vamos a tener la ponencia, el movimiento en defensa del territorio y río Atenco, luchando por bienes naturales en Zacatecas, por la compañera Valeria Juárez Carrillo y el doctor Antonio Rodríguez Sánchez. Adelante, compañera. Gracias. Bueno, continuo, buenos días. Como ya lo mencionaron, mi tema es el movimiento en defensa del territorio y río Atenco, luchando por bienes naturales en Zacatecas. En el estado de Zacatecas se tiene una sobreexplotación de recursos naturales, como el agua, la tierra, elementos del subsuelo, como metales y minerales, destrucción de la biodiversidad y de los pueblos originarios. Se facilita la disposición a través de la privatización y acaparamiento de agua y demás componentes, así como mediante la concesión, con contratos que comienzan siendo con pequeños periodos y terminan siendo de largo plazo o definitivos. Esta intrusión ha generado lucha y resistencia por parte de pobladores afectados. Es aquí cuando surge el movimiento en defensa del territorio y río Atenco en regiones elegidos específicamente de los municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete. A lo que yo me pregunto, ¿cuáles son los factores que determinan las identidades de los actores del movimiento en defensa del territorio y río Atenco en la defensa de su espacio? Mi hipótesis es que existen diversos factores, los cuales son de carácter cultural, ideológico, político y económico, que los llevan a determinar su identidad, y esto los lleva a constituirse como un movimiento. Bueno, pues como objetivo general es analizar los diversos factores que determinan estas identidades en la defensa de su espacio. En los específicos es examinar cómo está constituido el colectivo, explicar la identificación de los integrantes del movimiento con el espacio y lo que más les interesa defender de él, y exhibir las relaciones entre los actores económicos y políticos que obligan al movimiento social a organizar acciones colectivas. Como parte de mi primer capítulo, pues abordo la parte teórica la cual sustenta mi investigación, no como un objetivo, sino como una parte básica de mi tesis. Comienzo con autores como Alan Turain, quien aborda los movimientos sociales como conductas colectivas organizadas de un actor luchando contra su adversario. Continúo con Gilberto Jiménez en este mismo tema, bueno, perdón, en esta misma teoría de movimientos sociales que responden a la expresión de un conflicto social. Después me paso a las acciones colectivas con Alberto Melusi, que dice que estas están formadas por tres componentes, es decir, las metas de la acción, los medios utilizados y el medio ambiente donde tiene lugar la acción. Después paso con Mancur Olson, que dice que estas acciones colectivas están dados por incentivos para llevar a cabo estas acciones. De ahí me paso a los movimientos ambientales, que dice que basan sus demandas en argumentos que demuestran las consecuencias de lo que el acaparamiento o el extractivismo tiene en estas zonas. Continúo con la identidad como la construcción con su entorno físico de Héctor Berroeta, Héctor Rodríguez y Marcos Sumárraga. Finalizo con la teoría del espacio de Milton Santos, que reúne la materialidad y las acciones humanas, partiendo de la interacción entre la naturaleza y la sociedad, tomando en cuenta la historicidad. Y finalizo con María Verónica Ibarra, que dice que el espacio es el resultado de posicionamientos políticos de los actores involucrados. Ella pone, así como lo dice, en dos partes. De un lado está quienes detentan el poder y pretenden regular, constituir, definir, delimitar y nombrar al espacio. Y del otro, quienes se resisten, oponen o bien negocian elementos para la producción de ese espacio. Ya continuando con mi capítulo 2, lo que pretendo, bueno, lo que estoy haciendo es resolver mi objetivo 1, que es cómo está constituido el colectivo. Esto es explicando cómo está constituido el colectivo utilizando los movimientos sociales ambientales como los antecedentes y uno de los apoyos del movimiento en defensa del territorio riatenco. Se comienza exponiendo algunos de los ejemplos de los movimientos sociales ambientales, en donde digo que los reclamos los hacen sustentados por conocimientos científicos, investigaciones hechas con características similares y con eventos parecidos. Lo anterior abre paso a la descripción de características de las y los participantes del movimiento en defensa del territorio riatenco. Como referencia al capítulo anterior, se trazan los componentes del espacio, como aquel que reúne la materialidad y las acciones humanas delimitando la importancia del lugar en el proceso social que lleva a cabo la defensa del territorio, siendo los actores los que configuran la formación y transformación de ese espacio. En la siguiente imagen se muestra un mapa con los 19 ejidos que serían afectados por la creación de la presa y el acueducto Milpillas. Estos abarcan desde municipios de Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo, Morelos y Zacatecas. Yo solamente estoy tomando los primeros cuatro o los que tienen más colindancia con el río Milpillas, que son los que están a su derecha. Estos son Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales. Los dos primeros son de Jiménez del Teúl y los dos últimos son de Sombrerete. Estos se dice que son los afectados directamente y fueron quienes empezaron las manifestaciones, los reclamos y las luchas hacia la creación de esta obra. Ellos, como lo menciono, en la parte de los movimientos sociales ambientales, se sustentan y se apoyan de otros movimientos y otras organizaciones como una estrategia defensiva impulsándose con defensas jurídicas a través de alianzas. Hay ejemplos, que también pongo en el segundo capítulo, como la Parauta del Zapotillo y Villa de Allende, en donde se hicieron proyectos de similar dimensión, que lo que querían era acaparar de cierta manera ese espacio y terminaron pues en consecuencias graves, incluso en la desaparición de esos ejidos. En la siguiente imagen está el cronograma de mis actividades, que va desde la revisión de la literatura. Lo que pretendo hacer en lo que resto del semestre, bueno, septiembre-octubre estuve con las correcciones, entre octubre y noviembre pretendo terminar con mi metodología, la cual será de tipo cualitativo, este es de tipo descriptivo, y para que en junio-julio del 2024 ya yo tenga la investigación hecha, pretendo hacer, bueno, aún lo estoy tomando en consideración, hacer estudios de caso. Y en la siguiente diapositiva está mi bibliografía y las referencias utilizadas en estas diapositivas. Y eso sería todo. Si alguien tuviera una pregunta o un comentario de lo que nos expuso la compañera Valeria. Todo quedó muy claro, compañera Valeria. ¿Ningún comentario? Bueno, adelante, doctor. Bueno, yo te quería pedir como tu reflexión al respecto de este tipo de movimientos sociales de la defensa del territorio que hay muchos antes del año. Y te escucho que todas se han realizado o algunas con la presencia autocrítica que mencionaste. Y digamos que el día de hoy pareciera que este movimiento tuvo éxito porque el proyecto está detenido. Y entonces pudiera ser uno de estos ejemplos que luego buscamos de cómo la resistencia tiene alguna injerencia en detener estos megaproyectos. ¿Cuál sería tu reflexión sobre esto? Cada que vemos que una ciudad se queda sin agua, piensa por intereses de la propia industria, a veces del campo. Casi nunca es el interés de la ciudad o del abasto doméstico. Pero luego se justifica con eso. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esta idea de que siempre volteamos a ver nuevas fuentes de abastecimiento? ¿Cuándo el recurso se agota? Bueno, lo que he leído, esta obra la están justificando con que van a solventar el recurso hídrico a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe-Fresnillo. Aquí los pobladores lo que decían es que no negaban que esa agua se fuera hacia la población. Pero pues también existe como esta incógnita que no se sabe si es cierto que el agua va a ser para la población o va a ser para las industrias. Porque pues también se toma en cuenta que aquí en este corredor, bueno, Guadalupe y Calera, que están en el inter de Fresnillo y Zacatecas, es donde hay más industrias. Entonces, pues ahí se tiene como esa referencia de que el agua no nada más va a solventar a la población, sino también a las industrias. Y a mí me parece bueno que se busquen otras fuentes, porque pues a lo mejor por desabasto de que la población esté creciendo, que es otra de las justificantes, o que haya pues desabasto de agua, que el entubamiento o que los sistemas ya no alcancen para toda la población. Pues podría ser una buena alternativa, pero creo que no son las formas en las que pueden tomar el agua. Digo, hay otras fuentes más cercanas de donde se puede tomar el agua y están justificando como de sacarla de otro lado, porque a lo mejor es la de mayor calidad o porque tiene menos metales. Nos llegó una pregunta de los compañeros, te la leo compañera Valeria. ¿Cuáles son los principales actores que se identifican dentro de los movimientos sociales, en especial en el de tu investigación? Ah, aquí menciona, los principales actores son los ejidatarios y los pobladores. Entonces, mencionen que los que iniciaron fueron unas señoras madres de familia con sus hijos y unos profesores de una escuela de dos ejidos, que fue el de Atotonilco y el de el niño artillero. Bueno, ellos tuvieron una reunión con un personal de gobierno del estado y a partir de aquí empezaron las movilizaciones. Después llegaron los señores trabajadores, los esposos, los familiares de estas personas. Y comenzaron con su accionar para retener obras, para tratar de afrontar a esas personas que llegaban y querían imponer su proyecto. De ahí comenzaron a aliarse con otros movimientos como REMA, con científicos, como hay algunos estudios del desarrollo que están muy implicados como en ese movimiento. Y pues aquí es donde tomo la parte de los movimientos sociales ambientales como el sustento. Bueno, ellos dicen que son el movimiento, o sea, serían estos ejidatarios y pobladores apoyados de científicos e investigadores que tienen como el conocimiento de todas esas consecuencias que pueden suceder de llevarse a cabo estas acciones. Y esos serían pues los actores. Muy bien, no sé si hubiera otra pregunta. Si no, pues le damos las gracias a la compañera Valeria por su ponencia. Muy bien. Te conectas en la tuya. El Estado es un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando la lucha de clases. Carlos Marx. La siguiente ponencia se denomina análisis de las políticas públicas en materia de seguridad en los municipios de Guadalupe y Zacatecas 2015-2020, la cual será impartida por el compañero José Trinidad Castruita Romero y la doctora Beilla Melit López Torres. Adelante, compañero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mi tema va enfocado a lo que es como la continuación, por así decirlo, de la ponencia del maestro Alfredo, nada más con la temporalidad de los años 2015 al 2020. Para el planteamiento del problema, este trabajo se analizará en lo que son las políticas públicas que rigen la seguridad de los ciudadanos de la zona conurbada de los municipios de Guadalupe y Zacatecas. Se contrastará con la percepción de los ciudadanos en materia de seguridad. El municipio de Zacatecas tiene una incidencia de seguridad del 90.7% según la ENSU al segundo trimestre del año 2022. Esto es realizado por la institución de Inegi, el cual es preocupante dado que se han implementado las políticas públicas en materia de seguridad para tratar de evitar o prevenir actos delictivos y evitar el incremento de los índices de seguridad. Para lo que es el capítulo 1, el objetivo específico fue examinar, clasificar e identificar qué tipo de antecedentes teóricos hay en materia de seguridad pública. En este capítulo se abordaron los conceptos de Estado, seguridad pública, políticas públicas, percepción ciudadana, así como las principales teorías que pudieran explicar la inseguridad. En el apartado de Estado se utilizarán a los pensadores como Montesquieu, que es la división de poderes, y a Max Weber como el monopolio de la violencia. De las teorías del Estado es la absolutista, liberal, marxista y la democrática, que la última es la que nosotros optamos. Para el sistema económico, que es la capitalista, lo que es en el apartado de las políticas públicas, se encontraron varios estudiosos de las políticas públicas, además de quiénes son los encargados en México de realizar las políticas. En México principalmente es la Cámara de Diputados, sin embargo también es el presidente de la República, y con algunas reformas es de lo que es el Poder Judicial. En lo que es la figura que se muestra es el procedimiento que se lleva a cabo en lo que es la creación de las políticas públicas, esto de acuerdo a la Constitución. En el tema de seguridad, Hobbes señala que procurar el bien del pueblo, la misión del soberano, sea un monarca o una asamblea, consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder, que no es otro sino el procurar la seguridad del pueblo, esto tomado de su libro Levetam. En México se encuentran varias instituciones encargadas de la seguridad, tanto pública como ciudadana y nacional, de las cuales derivan ciertas facultades. Entre ellas está lo que es la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Policía de Tránsito y Policía Municipal, respectivamente desde lo federal hasta lo municipal. Para el apartado de la percepción se buscó lo que es la conceptualización del concepto, además de que se analizaron lo que son las encuestas que realizó INEGI, que es la ENVIPE y la ENSU. Como comentaba el maestro Alfredo, el comportamiento, bueno en estas tres gráficas se observa lo que es el comportamiento que se ha tenido, tanto de la extorsión como secuestro y homicidios dolosos, que desde el año 2016 en el caso de extorsión ha incrementado. En lo que es la línea negra, es lo que es la percepción que se tiene a nivel nacional, a nivel municipal, perdón. En lo que es el secuestro pues se ha mantenido, por así decirlo, y en el homicidio doloso que es uno de los más significativos, sí se ha incrementado desde el año 2014 y continúa. Para las teorías de inseguridad, se vieron la teoría institucional del doctor Andrés Valdés Cepeda, las teorías de las ventanas rotas del profesor Philip George Zimbardo, que fue creada en 1969 en la Universidad de Stanford, la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Pfister. Para el marco de referencia de las políticas públicas, seguridad y percepción, el objetivo específico fue estudiar y correlacionar las investigaciones de las políticas públicas en materia de seguridad en lo que son los municipios, y así poder dirigirlos hacia los municipios de Guadalupe y Zacatecas de los años 2015 al 2020. Dentro de este capítulo se analizaron diversos estudios realizados por académicos con respecto a las políticas públicas de seguridad y percepción. Para el apartado de políticas públicas se encontró del Plan Nacional de Desarrollo con Enrique Peña Nieto, donde iniciaba el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia. Fue una de las bases para la reducción de la violencia, además de que fue impulsada desde lo federal hasta lo estatal. Varios investigadores también recalcan la participación ciudadana dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de la cual mejorará la confianza que se le tienen a las instituciones. Otro factor que se encontró dentro de este apartado es la coordinación que se tiene desde la implementación de las políticas públicas hasta la administración de los recursos económicos destinados a diferentes políticas públicas o programas. Se analizó lo que es el presupuesto en materia de seguridad pública. Diversos investigadores encontraron que hay posibles causas de deficiencia dentro de una política como la mala distribución del presupuesto, la mala coordinación entre instituciones y la quizás no denuncia de los delitos. Además de que se detectaron incrementos en el presupuesto de la seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón, el cual no se ha tenido una reducción del mismo. Otro factor que se investigó fue el programa llamado Subsidio para la Seguridad en los municipios. En él se realizó la modificación hacia el programa de fortalecimiento para la seguridad, el cual también se detectaron incrementos, esto para el mejoramiento de las fuerzas policíacas. En la figura se observa que es un incremento en lo que es el año 2018 y 2019, ya que en el 2016 y 2017 se mantuvo. Para lo que es la seguridad pública, se encontró que los investigadores también tienen en cuenta que la seguridad que da el Estado no es suficiente, esto debido a que las empresas y la ciudadanía tienden a invertir en seguridad privada, guardias de seguridad y en la infraestructura, tanto en las empresas como en el hogar de las personas. Esto con la colocación de cámaras de seguridad y la instalación de alumbrado, complementando a la seguridad pública. Lo que es la percepción de seguridad pública, con respecto a los investigadores realizados, las investigaciones realizadas por académicos, se encontró que la seguridad pública no es suficiente y que el entorno social donde cual se encuentra, como son los fraccionamientos, los parques, las escuelas, los supermercados y lugares turísticos religiosos, es donde se sienten inseguros. Se encontró que hay poca confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones del Estado. Obliga a la creación de redes sociales y comunitarias entre la sociedad, esto para reforzar su percepción dentro de una comunidad como puede ser su fraccionamiento o su colonia. Para las conclusiones del capítulo 1, se relacionaron lo que fueron los conceptos con la percepción por parte de la ciudadanía, lo que es el Estado y la seguridad. Se menciona en varias teorías lo que es la institucional, las ventanas rotas y la disonancia cognitiva. Además, se obtuvo un 90.7 de percepción de inseguridad, lo que indica que los antecedentes no tuvieron la efectividad esperada respecto a la seguridad pública. Para el capítulo 2, el análisis de las investigaciones marcaron una pauta para enfocarlo a los municipios de Guadalupe y Zacatecas. Se estudiaron artículos científicos sobre las políticas públicas de seguridad y cómo las Fuerzas Armadas influyen en la percepción de seguridad a la ciudadanía. Las investigaciones de este capítulo tuvieron diferentes metodologías. Sin embargo, la encuesta arrojó hallazgos sobre todo en cuanto a la confianza y percepción de la ciudadanía con respecto a la seguridad. Además de que mi posible metodología, que todavía se está platicando, pudiera ser lo que es la cualitativa, tanto puede ser exploratoria como una recaudación de datos por parte de las fiscalías. Y sería todo. Si hubiera una pregunta o algún comentario para el compañero Trinidad. No hay ninguna pregunta. Muy claro su exposición. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctora. Te escuché mencionar que vas a hacer un análisis del ciclo de la política pública de seguridad pública. Es más o menos lo que yo he entendido. Y también quieres hacer un análisis de percepción. Sí. De la ciudadanía. Sí. Entonces, cuando, bueno, yo te sugiero a lo mejor cuando delimitas quién hace la política pública en México, que ahí nos dices que nada más, o sea, entendido como en lo normativo, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero a lo mejor si vas a hacer también análisis de percepción, habría que ampliar, no solo a lo normativo, sino pues ahora sí que a lo fáctico. Y habría que analizar la injerencia que tiene la ciudadanía en poner en la agenda este tema. Sí, claro. Este, porque como mencionaban hace rato, parece ser que hemos normalizado ya esto de la violencia y a lo mejor ocuparías otro autor para ir a esto de porque se ha normalizado la violencia y parece que aunque el tema esté en el debate público, en la agenda política pues no avanza. Eso aporta. Entonces, bueno, yo te sugiero que a lo mejor le cambies un poco ahí la visión solo normativa. Sí. Para que vayas a, ¿qué está pasando en la ciudadanía? Y si la ciudadanía realmente está empujando este tema en la agenda pública o no hay mecanismos para que lo haga, ¿por qué? Sí, claro. Este, se estaba pensando en lo que es una encuesta dirigida hacia la ciudadanía. Este, sin embargo, lo que usted me comenta también es muy importante porque este, lo hemos visto en varias marchas que llegan a lo que es el Congreso y para realizar alguna sugerencia, sugerencia por así decirlo, a nuestros diputados y pues a lo mejor si nos dicen, ¿verdad? Ahorita lo atendemos, pero realmente pues ¿cuándo? Si estaría, estaría muy bien eso. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Sí, yo voy a felicitarte, José Trinidad, por la manera en la que estás planteando la investigación. Gracias. Este, repito, creo que el maestro Alfredo en la conferencia nos dijo muy acertadamente que este es un problema estructural, ¿no? Entonces creo que esta forma en la que tú la estás abordando es una opción de darle una dimensión más amplia de todas estas leyes que se han generado a nivel federal y que van encaminadas a buscar, pues de alguna manera reglamentar. Entonces, estoy de acuerdo con la doctora Aimee, también sería bueno retomar la otra parte. Y, por último, como sugerencia, habla de esta violencia estructural y cómo esta revisión de leyes que estás haciendo de alguna manera son bloqueadas también, ¿no? Para que no te quede como una mera descripción nada más de pues ya revisa estas leyes y ahí están, ¿no? Sí. Sino que te comprometas con una reflexión, ¿no? Un poco de investigación al respecto y decir, pues, cómo son bloqueadas, cómo se aplican, cómo no se aplican y cómo de manera muy particular se implementan en Zacatecas, ¿no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Se vea algún otro comentario, pregunta? Si no, pues bueno, le damos las gracias al compañero Trinidad por su componente. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la tecla para compartir? Está complicado. El interés público es el límite a la propiedad privada. María Patricia González Paz, luchadora social contra la gentrificación. Ahora escucharemos la ponencia, el proceso de gentrificación en el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, 2002-2022, a cargo de la compañera Dairi Margarita Raudales Hernández y el doctor Luis Felipe Pineda Martínez. Adelante, compañera. Muchas gracias. Pues bien, en esta investigación se expone el proceso de gentrificación en las ciudades y se analiza cómo ha ocurrido en el caso concreto del Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas durante los años 2002-2022. Para lo anterior, identificamos qué es una ciudad y cómo es el proceso de gentrificación que ha ocurrido en las mismas. Se ejemplifica este proceso a través de ciudades clave que nos ayudan a comprender mejor el fenómeno para después ubicarlo en México y particularmente en Zacatecas. La gentrificación es un fenómeno que ha sido ampliamente estudiado en las diferentes ciudades capitalistas contemporáneas y se refiere por lo general al proceso en el cual áreas urbanas degradadas y marginadas son revitalizadas por la inversión privada y por los nuevos residentes de clase media alta, lo que lleva a un aumento en los precios de la propiedad y del costo de vida en general y a menudo resulta en la expulsión de los residentes originales de bajos ingresos y en la homogenización social y cultural del área. Dentro de este marco, los centros históricos de las ciudades representan un caso particular porque estos suelen ser áreas de alto valor patrimonial y cultural y a menudo están protegidos por leyes y regulaciones que buscan preservar su carácter histórico. Sin embargo, estos centros históricos también están sujetos a la gentrificación y en muchos casos se han convertido en enclaves exclusivos de la clase media alta, lo que ha tenido efectos significativos en la estructura social y en la dinámica urbana de estas áreas. Menciona David Harvey en su libro Ciudades rebeldes del derecho de la ciudad a la revolución urbana, el tipo de ciudad que deseamos es inseparable del tipo de individuos que pretendemos ser, del tipo de relaciones sociales y con la naturaleza que deseamos tener y el estilo de vida que anhelamos. Por lo anterior, podemos deducir que forjar una ciudad implica tomar acción sobre el proceso de urbanización para moldearla a lo que se espera de su sociedad. ¿Pero qué sucede cuando una parte de la sociedad tiene acceso a los recursos y a las herramientas para moldear a la ciudad a sus conveniencias, mientras que otros simplemente no? Pues marginación, exclusión, desigualdad, expulsión, gentrificación. La mundialización, mejor conocida como globalización, es un proceso impulsado por las fuerzas del capitalismo y neoliberalismo que ha llevado a la desregulación del comercio, a la eliminación de barreras de la inversión extranjera, a la privatización de servicios públicos y a la reducción del papel del Estado en la economía. Aquí estoy citando también a David Harvey. De acuerdo a este autor, la mundialización ha permitido que las grandes potencias políticas y económicas dominen el mundo a través del control de los flujos del capital, la imposición de políticas neoliberales y la promoción de la democracia liberal. Este autor, David Harvey, ha desarrollado una extensa crítica hacia la ciudad del mundo capitalista, explicando que la expansión urbana y el desarrollo capitalista son elementos inseparables el uno del otro y que la ciudad es a su vez la meca financiera de la acumulación del capital. La ciudad y los procesos urbanos que ésta produce son focos de la lucha política, social y de clase entre dos grupos, los que ejercen dominación y los dominados. En su libro El nuevo imperialismo argumenta que la mundialización y la expansión del sistema capitalista han facilitado que los países con mayores riquezas y sus grandes empresas utilicen su poder para desposeer a los países pobres de sus recursos ambientales, mano de obra y suelos, lo que desemboca en una acumulación por desposesión y en la creación de ciudades capitalistas. Respecto al término gentrificación, la primera persona que lo acuñó fue Ruth Glass, una socióloga británica, en su libro Aspects of Change, de 1964. Escribió que tras la Segunda Guerra Mundial, Londres estaba cambiando. Algunas personas incluso aseguraban que estaba siendo americanizada debido a la influencia que ejerció entonces el estilo de vida estadounidense, en el cual aquellos llamados lujos podían estar al alcance de todos, todos por igual. Tiempo después, al debate de la gentrificación, se unió el geógrafo escocés Neil Smith, quien inaugura su libro The New Urban Frontier, Gentrification and the Revenchy City, de 1996, con una descripción de los disturbios en Tompkins Square Park, Nueva York, ocurridos en 1988, en los que habitantes protestaron contra la implementación de un toque de queda que tenía la finalidad de evitar que las personas sin hogar, marginadas y de clase económica muy baja, transitaran e incluso durmieran en el parque. Esto llevó a una eventual represión policial violenta. Esta lucha por el derecho a habitar la ciudad dejó un precedente que marcó una línea a seguir en materia de políticas sobre la ocupación del espacio público. Sobre los casos de gentrificación, a finales de la década de 1970 se vivió una enorme migración de jóvenes a las grandes ciudades de Estados Unidos. Entre las principales razones podemos encontrar oportunidades de empleo, interés por acceder a una educación superior, la búsqueda de vida cultural y diversidad, la búsqueda de autonomía, movimientos sociales y activismo. Algunos casos de estos son Nueva York, San Francisco. Voy a mencionar un poco sobre cada uno. También se incluyen Boston y Los Ángeles. En el caso de Nueva York, se alojaban cada vez más oficinistas que preferían vivir ahí que trasladarse desde los suburbios. En 1986 la ciudad emprendió una campaña para construir más viviendas. Se construyeron más de 150 mil apartamentos asequibles. Por otro lado, en San Francisco, durante también esta época, aumentaron los precios de alquiler. No se construyeron más viviendas, pero sí surgieron más puestos de trabajo y prestamistas dispuestos a otorgar dinero a quienes añoraban hacerse de una propiedad. En esta década de los 70 existían 452 mil 197 puestos de trabajo y 310 mil 402 hogares. A finales de la década de 1980, los empleos ascendían a 550 mil 835, pero solamente 328 mil 471 hogares. En los casos de gentrificación en América Latina, tenemos los casos de estas tres ciudades. En Sao Paulo, nació en 1990 con la llegada de jóvenes profesionales, artistas y creativos en búsqueda de viviendas más asequibles y espacios de trabajo. Se establecieron galerías de arte, cafés, bares y restaurantes, lo que generó una efervescencia cultural y una nueva dinámica social. Durante la misma década, la desindustrialización y la crisis económica impactaron a Buenos Aires, en donde resultó en la degradación de algunas zonas urbanas para hacerse ayuda de una revitalización económica y cultural, acompañada por la gentrificación de varios barrios. El proceso de gentrificación en la Ciudad de México tiene sus raíces en el siglo XX. Durante este periodo, la ciudad experimentó un rápido crecimiento demográfico y urbano, lo que llevó a la construcción de viviendas y barrios residenciales para la creciente población. Algunos de estos barrios, como la Colonia Roma y la Colonia Condesa, se convirtieron en áreas de clase media-alta. En las últimas décadas, el proceso de gentrificación se ha extendido a otros barrios y áreas periféricas de la ciudad. Esto ha sido impulsado en parte por la inversión en infraestructura, proyectos de desarrollo urbano, la mejora del transporte público y, muy recientemente, invitación a los nómadas digitales a vivir en Ciudad de México. Caso concreto de Zacatecas. Bueno, primero, Zacatecas se encuentra en el altiplano mexicano, tiene una altitud de aproximadamente 2.440 metros sobre el nivel del mar, clima semiárido, veranos cálidos, inviernos muy fríos. La ciudad se encuentra en un valle rodeado de colinas y montañas con un paisaje semiárido. Según el censo del 2020, la población era de aproximadamente 148.600 habitantes. La mayoría de la población es mestiza, con una minoría indígena y afrodescendiente. A continuación, les presento este mapa que es clave para mi investigación. La declaratoria de la UNESCO sobre el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas como Patrimonio de la Humanidad se llevó a cabo en 1993. Los aspectos de la declaración incluyen monumentos históricos, valor cultural e histórico, arquitectura colonial, minería, conservación y preservación, promoción cultural, educación y concientización. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, también conocido o mejor conocido como INAH, juega un papel fundamental en la ciudad de Zacatecas respecto a la preservación y protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico. Algunas de las funciones del INAH son conservación del patrimonio, investigación arqueológica e histórica, registro y protección, normativas y regulaciones y educación y difusión. En el mapa podemos ver el primer perímetro, el más pequeño que se ve justo al centro, es el declarado Patrimonio de la Humanidad, solo ese. Sin embargo, los siguientes dos, los puntados que siguen a ese, son los perímetros A y B del Centro Histórico, que no están declarados pero siguen siendo Centro Histórico. El siguiente son aquellos dos que salen arriba, son el Cerro de la Bufa y el Cerro del Grillo, es la zona de reserva ecológica y luego vienen los perímetros de protección del INAH, que son los perímetros A y B, las líneas que tenemos más afuera, es la línea gruesa y la línea punteada que está junto a ella. Ahora, respecto a los cuadros que salen por ahí, los más oscuros son de arquitectura religiosa, el segundo más oscuro son plazas y plazoletas y luego los dos más claritos, el segundo más claro es el entorno natural y los más claros son parques y áreas verdes. El rumbo a seguir en mi investigación es analizar el proceso, porque bueno, vamos en el capítulo 2, entonces lo que sigue para el capítulo 3 es analizar el proceso de gentrificación en las ciudades mexicanas que comparten características con Zacatecas, particularmente en las que tienen centros históricos, por ejemplo Ciudad de México, Oaxaca, Puebla. Identidades y usos de los centros históricos, esto incluye tipos de usuarios, giros comerciales, arquitectura e historia, eventos culturales y masivos, apropiación del espacio público, formas y lugares de relacionarse y la vida cotidiana, que se comentaba en una presentación anterior. Finalmente, les presento solamente algunos de los autores y de sus obras que he estado utilizando para la investigación que tenemos hasta el momento. son tres páginas de bibliografía y finalmente no me queda más que dar las gracias y solicitarles si tienen alguna pregunta o comentario o sugerencia del proceso a seguir en mi investigación, adelante. Muchas gracias. Gracias a la compañera Dairi. Si hubiera un comentario, una pregunta. Adelante doctor. Gracias. Entonces, primero felicitarles, creo que es un tema interesante, pero también bastante controvertido. El término gentrificación, creo que utilizado así de manera genérica, Puna, te pone en dos situaciones. La primera, que no todo es gentrificación. La segunda, el proceso de gentrificación no pudo haber empezado, por ejemplo, en la Ciudad de México durante el siglo XX. Primero se configura una ciudad capitalista, es decir, una ciudad que sirva para el modo de producción capitalista, y ya después en la otra etapa es cuando inicia el proceso de gentrificación. No puede haber una sin la otra, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que tiene que quedar claro. También tiene que quedar claro las dimensiones que le vas a dar al análisis de la gentrificación, porque la gentrificación no solo es el desplazamiento de personas, tiene diferentes dimensiones, ¿no? Desde la cultural, la económica, tiene varias dimensiones. Y en ese sentido, habría que identificar más bajo esas dimensiones si lo que está sucediendo en Zacatecas efectivamente es un proceso de gentrificación. Si la ciudad cumplió con esa inserción de una ciudad capitalista, que en este caso, entonces, tal vez sí ameritaría verla bajo el enfoque de la gentrificación. Lo pongo en términos más específicos, es como tratar de estudiar la desindustrialización industrialización de la ciudad cuando no es una ciudad industrial, ¿no? Como que estamos ahí ante un problema. Y la otra es una sugerencia, ¿no? Creo que es muy amplio el ver todas las ciudades que han tenido industrialización en América Latina y en México. Por ejemplo, estaba viendo, dices que en México serán las que tienen características similares a Zacatecas, pero pues creo que todas tienen centro histórico, ¿no? En México. De hecho, fue una forma de... en que los españoles fueron configurando las ciudades, ¿no? Que tuvieran un centro, una iglesia, un palacio de gobierno, me parece. Entonces, yo lo acotaría más todavía, ¿no? Se me hace muy amplio, se me hace un... Sí, una investigación muy amplia que quién sabe si refleje lo que sucede en Zacatecas, ¿no? Creo que traería muchas contradicciones para la investigación, pero bueno, es una sugerencia. Muchas gracias. Si me permite responder. Adelante. Respecto a lo primero, bueno, es un spoiler para lo que sigue, pero de la gentrificación surgen varios conceptos, como lo es la patrimonialización, que es a lo que yo me voy a enfocar en esta investigación. Creo que es lo que está pasando en Zacatecas, entonces voy a procurar evidenciarlo. También existen conceptos como la mercantilización. Una doctora docente de estudios del desarrollo hizo un trabajo bastante interesante sobre la mercantilización del centro histórico. Entonces, voy a procurar abogar, porque en Zacatecas... Voy a demostrar que en Zacatecas lo que está pasando es un proceso de gentrificación muy específico llamado patrimonialización. Por el otro lado, no vamos a tomar todos los centros históricos, simplemente vamos a analizar aquellos que cumplan con unas características más semejantes, por ejemplo, ser una ciudad minera y demás. Entonces, respecto a eso de acotar, estamos en ello. Muchas gracias. Entonces, sí, dejar claro que solo van a ser esas dimensiones, la patrimonialización, la mercantilización, pero hay otras que no cumplen con el proceso de gentrificación tal cual. Muy bien, pues ya lo verá cuando presente mi capítulo 3, a ver cómo quedó. Adelante, doctor. Bueno, yo he tenido oportunidad de leer tu trabajo, y en todo el transcurso de la investigación creo que llegaste a esta idea de la gentrificación. Yo creo que Zacatecas, si bien no tiene un capitalismo desarrollado, es un capitalismo muy temprano, se acaso en mercantil, pero eso no lo excluye del capitalismo global, porque eso es igual. Entonces, creo que si te enfocas en esta categoría de la mercantilización del centro histórico, vale el análisis. Y creo que a lo mejor por las cuestiones que a ti te interesaban más de un inicio, pudieras enriquecerlo mucho como este proceso de desposición también de la identidad de los habitantes del centro histórico. Si buscas como algunos, que no sería necesario, pero si buscas algunos comparativos, yo te sugeriría, yo estuve trabajando con un tema en San Miguel de Allende, que es una ciudad que ha pasado más o menos por el mismo proceso, que tampoco desarrolló un capitalismo industrial, etc. Pero que el día de hoy llega este periodo, porque tú acotas luego en algún momento la tesis y dices, yo voy a observar desde el periodo neoliberal cómo se empieza a dar este fenómeno. Y entonces esto te podría servir, porque San Miguel de Allende está metido de lleno en que su centro histórico está totalmente mercantilizado y que genera otros problemas. Pero lo que sí podemos ver es que la población de los centros históricos está siendo desplazada hacia las periferias. Bueno, la población pobre, claro. Entonces, si buscas como un comparativo, pues San Miguel de Allende la mejor te pudiera ayudar. Por supuesto que sí. Voy a tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Adelante, compañera Isis. Hola. Bueno, pues, felicitarte porque en lo que va a tu investigación, cada vez se ve que estás acotando. Quiero hacerte una pregunta sobre cuál es la justificación de realizar tu investigación de una manera de análisis deductivo y no al revés, porque no optar por un análisis inductivo, ¿no? O sea, desde el actor hacia arriba y tú estás comenzando, pues, desde muy arriba, ¿no? Desde ejemplos internacionales y cada vez más limitando. Y quiero hacer otra pregunta que es opcional que me la respondas o no o me la comentes. Y es que, bueno, el concepto de gentrificación últimamente ha sido muy sonado, incluso en la opinión republicana. Acabamos de ver a una diputada que avala que la gentrificación es algo bueno. Y, bueno, aquí en Zacatecas, en cuanto a percepción, pues, vemos que muchos le estaban llorando al McDonald's de portales, ¿no? De por qué lo quitaron, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le explicaría a esa mesa catecano que es mala la gentrificación o si por el contrario crees que eso no te toca o no importa tu investigación o no va por ahí el problema? Ok, muchas gracias. Primero, creo que es, ni siquiera lo consideré, es como subjetivo. Yo siempre procuro mis investigaciones, todo lo que yo escribo, irme de lo general a lo particular. Eso es algo que yo hago siempre. No es como que lo haya analizado y pensar que esa es mi mejor opción. Entonces, pues, es eso, es como la manera en la que me gusta trabajar. Respecto a lo segundo, sí, la diputada panista sí lo vi, que no sé qué tanto esté descontextualizado, porque lo que se filtró solamente fue una fotografía en donde ella está presentando las ventajas de la gentrificación. Entonces, no conozco su trabajo en general como para saber a qué se refería. Habiendo dicho esto, creo que la gentrificación es un fenómeno que no es de por sí bueno ni malo. O sea, yo me voy a limitar a no emitir juicios, simplemente presentar cómo es que se da este fenómeno, cómo ha ido cambiando. Por supuesto que tiene muchísimas afectaciones, sobre todo para las clases más desfavorecidas. Pero yo creo que voy a dar las herramientas para que el lector ya pueda decir este, la gentrificación es mala, no es tan mala, me gusta, no me gusta, además. Entonces, voy a procurar mantenerme como sin juicios de valor, lo cual va a ser muy difícil, porque hasta ahora los casos que he visto, pues, requieren que los leas de manera no tan visceral por todas las injusticias y demás. Muchas gracias. No sé si hubiera otra pregunta. Adelante, doctora. Bueno, te felicito por la capacidad que tienes para exponer. Tienes muchas habilidades al respecto y muchas felicidades por el trabajo que llevas tan avanzado. Una pregunta muy sencilla. Generalmente, cualquier investigación surge de alguna observación empírica, personal, que te lleva a pensar que ahí existe una problemática. ¿Qué fue lo que te detonó querer elegir este tema y problematizarlo de esa manera? Al inicio, el protocolo con el que ingresé a la maestría era sobre los riesgos de las fincas abandonadas en el centro histórico. Entonces, por ser más ambiciosa, me fui a un fenómeno como más grande, para verlo desde más arriba, que tiene que ver con lo que le comentaba a la compañera, como verlo todo desde lo más arriba posible y analizar hasta qué punto quiero llegar. Entonces, sí, eventualmente voy a tocar este tema de las fincas, del abandono, de los comercios nuevos, de los comercios que se van y demás. Todo surgió por eso, porque yo vivo en el centro. Entonces, desde que vivo aquí en Zacatecas casi toda mi vida, pues me he topado con la evolución que ha tenido el centro y mientras más leo, más diferente lo veo. Es decir, lo percibo. Entonces, lo que quiero es dejar un precedente para que cuando Zacatecas siga cambiando y los futuros investigadores lo analicen, me tomen como referente y que tengan ahí, no sé si un punto de partida, pero que tengan un referente para cómo eran las cosas entre 2002 y 2022. Y no sé si eso responde. Sí, muchas gracias. Adelante, doctor. Nada más es que observar que su punto de partida es muy concreto, no es de lo general o particular, aunque luego se vaya a la generalidad. Su punto de partida es muy concreto, que es el problema del que está hablando, de la ciudad. Entonces, de lo que trata de dar cuenta es esto que dice, es decir, cómo era, cómo es y qué pasó, a qué se debió, más allá de que en cierta medida le sirva el concepto o no de gentrificación y verán qué es y es o no gentrificación, también se le decía. Pero dar cuenta de qué pasó, por qué se fue la gente. Esto es lo que intenta contestar. Y por ahí va, pues ya formulando supongo algunas hipótesis, porque, mire, yo, simplemente por lo que uno ve o escucha por ahí, sí hay ahí cursión de capital, el desplazamiento de la gente, hay que hay capital ahí, el lavado de dinero, el centro histórico en unas calles ahí ya no dan ni ganas de caminar a ciertas horas, de las noches, es una cantina, el centro histórico ya es una gran cantina. Entonces, operada por grupos criminales, se dice, ¿verdad? Hay todo eso, son fenómenos de despojo, desplazamiento, apropiación de partes oídas. Y bueno, yo no conozco sobre la materia de la gentrificación, pero usted dará cuenta de qué viene a ser el proceso de gentrificación o qué no. Pero de ese es un punto concreto, ¿verdad? Gracias por su comentario. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Si no hubiera más, pues nos iríamos al receso para estar aquí en punto de las 12 horas para escuchar la conferencia Conflictos por el Agua en Contextos Urbanos en México impartido por la doctora Ime del Carmen Rendín Morales. Gracias. Gracias. Muy bien. Te veguás es libertad de expresión con sentido Te veguás eres tú Televisión Universitaria Somos arte, ciencia y desarrollo cultural Adiós.